Mucho gusto, bellas tardes, ¿cómo están? Sí, lo damos juntos a este. Hoy, a las 23 horas. Nuevo especial de Tariko on the Rottenberg. Muy, muy, muy importante esta noticia de último momento. Perfecto. 23 horas especial de Tariko on the Rottenberg. Debo decir esto, los mercados atentos a esto. Exacto. Los mercados atentos a esto. Los tres candidatos más importantes. Claro, ahí. Atentos a esto. Están ahí, están todos. Pero, Cristina, atento. El Papa, atento a... Hasta el Papa. Todos, todos, todos. Me dicen que hasta el presidente Alberto Fernández hoy hará un alto en algunas... Qué raro. Parece que no tiene nada. 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 Un alto es la agenda que no tiene. Es lindo a las once. Ay, hola. Apareció. Radio de noche es muy lindo. Totalmente. Yo celebro... ¿Dónde está? Que... Uy, Dios. Se dediquen a la creatividad. ¿Eh? ¿No? La creatividad es... Sí. Es muy importante de noche. Y esta emisora es que tiene grandes figuras a la noche, como Romani Uch, a cargo de Laboral Deportiva. Sí, sí. Como Jorge Pizarro. Sí. Claro. Como Luisa Delfino. Se especula. Ajá. Uy, uy, uy. Pero quizás para mí está mangueando un espacio. Está con él. No, pero... Sí. Se especula. Que viste que el presidente tiene una ronda de visitas internacionales y demás. Sí. Que esa ronda de visitas, que incluiría Washington, Pekín. Sí. Brasilia, Moscú y demás, culminaría en Freire 932. ¡Oh, la pelota! Ah, ves, claro. Atarico Ondorosa. No te puedo creer. ¿Qué trajo? Me vengo con la guitarra. Sí, sí, sí. ¿Qué trajo es eso? Me dedico... Un patito. Un patito. Un patito muy rico. Un patito cuac. Me voy a venir con la guitarra hoy a la noche. Un patito con casco. Un patito y al pedo. Claro, sí, sí. No estás loíste, al pedo. Está gratis, ¿no? Jugando gratis. Sí, sí, sí. El presidente saliente. A la huerta no se va a dedicar, no. No, a eso se dedicaba Juliana Aguada. Por eso digo, quizás... Usted ni huerta. Y fíjense la diferencia, ¿no? Sí. Porque Juliana se metía en la huerta y se evadía. En cambio, mi querida Fabiola organizó una teletón durante la cuarentena. Sí, y una fiesta de cumpleaños. Es más activa. No solo la de cumpleaños. Organizó un par de fiestitas más. Pero en el momento en que estaba todo el mundo deprimido, ella se encargaba de darle alegría a todos. De levantarla, claro. Era el payaso. Nadie lo recuerda con alegría, presidente. Como la payasa Filomena. Dejémosla ahí, mejor. Claro, claro. Bueno. Presidente, ¿qué opina de la incorporación de Melconian? Ay, Filomena. Hay un pulpo y un caracol. Eso pasó, eso pasó. En el medio de la pandemia, chicos. El otro día nos contaba Manuel que la había encontrado en un parque. Se la encontró. Y le dije, no le preguntaste cómo estaba después de eso. Y bueno, la payasa. Bueno, tenemos la payasa Filomena y hoy tenemos el payaso Melco, ¿no? Claro, claro. Porque ya está en todos lados. Con todo. Ya los medios la habilitaron y le dieron carta blanca y ahora está diciendo cosas... Les duele, ¿no? La incorporación de Melconian. No, para nada. Porque le quita centralidad a ustedes y a Miley también. No, no. No, me quita. A él no le quita a nadie. Usted está chocho. Usted está chocho. Cuanto más pueda detonar la candidatura de masa... Los cuarteles de invierno. Ya le quité yo. Yo le quité todo. Hace mucho. Hace mucho. Bueno, lunes, pues un feriado. Ah, bueno, claro, es cierto que nos pusieron un feriado. Sábado, domingo, lunes. Un feriado, un feriado, un feriado. Igual presidente de este país... Un año de impunidad. Donde los jueces no hicieron nada. Pero si quieren empezar el juicio de Alipa. El celular de Milman, ¿por qué no revisan el celular de Milman? ¿Eh? Está desdareando. Está dormido. Tomó algo, ¿no? ¿Le podemos convocar a Melconian? Sí, está perdido. Melconian, por favor. Carlitos, ¿cómo estás? Carlos, con esa cabellera que me vuelvo loca. En mi barrio no se le pega al borracho en el piso. Claro, muy bien. Código, ¿no? Se lo ayuda, se lo levanta, un baño. Sí. A seguir. ¿Cómo estamos, Carlitos? Habló de los langas hoy. ¿Hace cuánto no escuchaba la palabra langa? Todos langas hoy que te dicen tengo la... No. No. Los langas. Sí, no. No. Un plan previsible. Factible. Realizable. Muy bien. Progresista, dijo Carlos. ¿Ustedes prestaron atención aquí con Progresista? Progresista. Progresista. Saquémosle la palabra Progresista a lo mismo decíamos. Muy bien, muy bien. Está bien. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Progresista era Alberti, era Sarmiento, era Alvear. Se puso la campaña al hombro, Carlos. Yo soy progresista. Sí, sí. Sí, vos progresaste mucho. Sí, claro. Con la nuestra. Claro, claro. Así cualquiera. Además, él tiene este raro privilegio de ser consultor de Cristina y ahora con Patria. ¿Quién lo logra eso? Eso. La verdad es que hay que hacer el diccionario. Siempre estuve con la carpeta y el plan, bueno, ¿eh? El diccionario, diccionario. ¿Quién me llamó? La pato dijo, dale, vamos. Vamos con ella. El diccionario de Berretalandia hay que empezar a hacerlo. Langa, es una langa. Ahora, hoy, yo puedo decir, yo puedo decir, no me hago el langa, yo estuve antes con la señora, le dije, hay que hacer esto, esto, ella eligió a Massa, bueno, ¿cómo estamos? Eso tiene verdad, eso dice, está bien. Claro, claro, claro. Usted la advirtió. Sí, sí, sí. Claro. Totalmente. No seas Gil, que la que decide soy yo, ¿qué te pensás? Sí, sí, yo te dije cómo venía la cosa, si seguía dándole a la maquinola, mirá cómo estamos. Dale, de baluta, dale. Bueno, ¿y quiere debatir con el diputado Milley? Yo, con cualquiera. ¿Sí? Bueno, preguntémosle a Milley, ¿no? Que le dice que no es el candidato. Lo podemos organizar acá en Crónica, en Crónica va a estar anunciada y en el programa de Cristina se vuelve loco. ¿Qué? No te pongas el traje, que acá el único que conduce debate es Bonnelli, en Marcelo. Bueno, viene en un rato, pará, viene en un rato. Pero viene en todos hoy. Viene en un rato. Yo lo que celebro, lo que se vio, escrutinio definitivo, 29,8. Sí, sí. Bien. 27, ¿cuánto? ¿9? 28. 28, 28. Suma esos dos. ¿Cuánto te da? Sí, sí. ¿Cuánto te da? 57. Bueno, casi un 60% arrinconó al chavismo. Bueno, claro. Bueno, bueno. Digamos eso, primero. Bueno. Muy bien, muy bien, Carlos. Hay un 57, casi 60, que quiere cambiar. De una forma, de otra. ¿Ves? Eh, 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 eh. Pero cuidado. Y su tía, ¿qué le dijo? Claro. ¿Qué consejo le dio hoy su tía? Claro. Sí, como siempre. Mi tía culo en tierra. No, barra, barra, barra. La tía sabe. La tía sabe. Guarda, chicos, guarda, chicos. Y por ahora... Con la tía ausculta la realidad. Es como Doña Rosa. Claro, sí, sí, sí. En el colchón. Para esa tía quiero que haya bimonetarismo. Libre circulación. Claro. Que pueda sacar el canuto y vale. Estimula. Y que no se llamará Mabel su tía, Carlos, ¿no? No, no. No, no, no. No, no, esa, con la Mabel ya tenemos un tía. ¿Qué pasó? ¿Qué edad tiene la tía? ¿Por qué? No, es raro. Porque usted qué edad tiene, Carlos. Es como la suegra de Verdaguer. Verdaguer contaba chistes de suegra. Tenía 90 años, te hablaba de la suegra. Bueno. Él vive en las zonas azules, la tía. Él vive en las zonas azules. Bueno, ¿su suegra cuánto tiene? ¿80? Sí, bueno. ¿80 y pico? Y no, no se dice la edad de una dama. No, no, y menos una suegra, no. Carlos, tiene que mirar. Con la Mabel les iba a contar su relación con la Mabel, Carlos. Quedamos para encontrarnos mañana en la peluquería. Ay, no me miran. Se hacen con el secador este que se metía a la cabeza. Las mechitas con las Mabeles. No, pero viste el secador ese antiguo. Un rulero todo. Un rulero, la toca. La toca. Igual yo vi un par de canitas, ¿eh? Lo vi en La Nación Más y tiene un par de canitas. Porque tiene, por eso tiene que ir a la peluquería mañana. Es el hombre sin edad. No lo puedo calcular. Muy bueno, muy bueno. Aquí era Google. Antes, cuando tenía el bigote de Frank Zappa. ¿Eh? Muy bueno. Ahora... No, ahora está más langa. Diputado Milley, ¿quiere debatir con Melconiano? Vamos, vamos. Digamos, o sea, ¿por qué no habla Bullrich de economía? Yo no tengo nada que debatir con un candidato a ministro. ¿El especialista económico es Melconiano? Bueno, no, digamos, o sea, debatirá con Ocampo o con... Indiana Mondino. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? No, no, para nada, digamos, o sea... Está tranquilo, ¿no, Javi? Hoy lo destrozó al plan que tiene usted de dolarizar. Dice que viene con un plan Bónez y Corralito. Sí, digamos, o sea, no, eso es lo que él quiere implementar. Acá los golpistas son juntos por el cargo. ¿En serio? O sea, acá los que quieren explotar todos son ellos. Pero, diputado, tuvo menos del 30% finalmente. Claro, bueno. O sea, digamos, pero... Pero, ¿cuál fue el candidato más votado? Sí, sí, usted, pero fue menos del 30. Menos del 30. Sí, o sea, digamos, bueno, me lo dice gente que es medida por IVOPE, ¿no? Que son, ¿cuántos televisores? No. Bueno, o sea, digamos... No es IVOPE, es el recuento. Bueno, o sea, digamos... ¿Te acuerdas que es la mochiza de la elección? ¿Y qué le dice Fátima? En el 38, ¿te acordás? O sea, digamos, Fátima ya está trabajando al lado mío. Para aquí, para la 540. Vamos a hacer el Centro Cultural Carina Milley. ¿Eh? Me muero. ¿Cómo que se llama? Nosotros sí le vamos a cambiar el nombre. O como otros. Ah. De Tibiemos. O Juntos por el Cargo, que no se animaban. ¿Y se llevan bien Karina y Fátima? El que dirige la campaña de Boomrich, Lombardi. Claro. El que dirige la campaña de Boomrich, Lombardi. Qué agresivo que está. A veces está más agresivo como Juntos por el Cargo. Centro Cultural Carina Milley. Carina con K, CSK. Ahí vamos a hacer, primero... Es verdad. Primero vamos a hacer un show. Sí. Digamos, o sea... Con Fati. Vamos a, digamos, a entregar a los actores populares de verdad. Claro. Lo escuché a Pablo Alarcón, que estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien con Cristina. Le vamos a proponer que él pueda tener su obra ahí en el CSK. ¿Y qué obra va a ser la primera obra? La que él quiera. Digamos, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida al prójimo. Claro. Sin intromisión. Bueno, él tenga cuidado porque hay que... No, bueno, o sea, digamos, por eso nosotros lo vamos a entregar a actores de verdad. Actores militantes, o sea, digamos... Que militen con usted. No, o sea, digamos, yo sé que él está con Boomrich ahora. Estamos cerca de Boomrich. Recuerde que ahí es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y todo eso para que la cuide. Sí, sí. Es un antro de ñocardos. No, ¿cómo? Es profesor de la Orquesta Sinfónica Surdos. A usted le gusta la música, ¿o no? La ópera. La ópera. Así que ahí tiene que cuidarlo. Con Tecnópolis, ¿qué va a hacer? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí en Villa Martelli. Claro, claro. O sea, digamos, ya hablé con Marcelo Figoli. Ah, sí, hablé con Figoli. O sea, digamos, para que pueda instalar una subsede del Parque de la Costa. Ahí. Y vuela todo Tecnópolis. Pero pasa que Tecnópolis se vea tuito. No necesariamente, no, no, se reconvierte, digamos. Y con el avión que hay en Tecnópolis, ¿qué va a hacer esto? El aerolíneo. ¡Afuera! Ah, ya le salió el loco. Niño Zamba, ¡afuera! Claro, ¿qué va a hacer? Ahora, pero no contesto. No contesto. ¡Afuera! No contesta nada. ¿Va a haber un plambón ex y un corralito, como dice Melconiano, o no? ¿Se va a caer los ahorros de los argentinos? No. ¿Cómo no? No, no. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo no va a hacer? ¿Qué no? ¿Qué no le van a hacer por arte magia? Ya lo vas a ver. ¿Cómo van a hacer? No sabe. Ya lo vas a ver, sabe. ¿Y con el apoyo de quién va a hacer todo eso? Bueno, o sea, digamos, ¿por qué esas preguntas no se las hacen a los candidatos? No, no se las hacen. No, porque el único que propone la realización es usted. El único que propone la realización es usted. No sé, digamos, o sea, ya lo van a ver. ¿Se arrepintió de cómo...? ¿Ustedes prefieren ganar en qué? ¿En dólares o en pesos? ¿Usted le dijo a la gente que cobra 100.000 pesos si iba a cobrar 100.000 dólares? No, o sea, digamos, no, esa es una falacia domina. No, esa es una falacia domina. Pero hay muchos que lo creen, ¿eh? No, 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 no te metas en esa fake news de Bonnelli a propósito. No, no, ¿cómo no? No lo trate así a Marcelo, que está viniendo aparte. Pero ve, cuando usted, cuando usted... Ese es un actor, ese, ¿no? Sí, claro. Que no apareció, bueno. Claro, claro, claro. Pero cuando, Javier, cuando alguien le dice a usted... Creía que eran 100.000 pesos se transformaban a 100.000 dólares. Y bueno. Claro, no es que se convierte tu saldo, no. Escúchame, Javier, cuando a usted alguien le dice algo que no le cae bien, usted ya lo insulta. Eso. Eso no es muy liberal. Muy K. Muy K. Muy K. Mamita, tremendo eso. No, dos de paz y tres estén. Norberto, ¿no? Norberto. ¿Dijo eso? ¿Habla con Norberto? Unas 540 es así. ¡Ay! Una vuelta y media. Tenga cuidado. Tremendo. Salió hoy. Él lo escribió. Sí. Tenga cuidado. Tremendo. O sea, digamos, yo estoy bien de salud. Yo estoy bien. ¿No? Se hacen chequeos. Yo lo que noto es que todos me están atacando. O sea, eso debe ser por algo. Porque voy primero a las encuestas. Bueno, y eso los pone, claramente. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, aunque me hacen subir. No, claro, claro. Me hacen subir más. Claro. ¿Cómo está, eh? Realmente está con todo. Y usted, Ministro Massa, ¿cómo anda con todo esto? Esta catástrofe. ¿Qué catástrofe, Nelson? 7.30 bajó el dólar. Bajaron todos los dólares oficiales. El MEP, todo. El año empezó con el Blum 380. Aprovechen el MEP. Están 720. Ah, 650. Sí, querido. Pero usted vio lo comentando de las cosas. ¿Pero qué aprovechen de qué? ¿Con qué lo compramos? Sergio. Pero, ¿cuál es el problema? La inflación. Todos esperaban. Vi el video de Pablo Alarcón que hace saliendo una carpa. Dice, 750 está el dólar, ¿no? Bueno. 7.30. Pero estaba 750. Ya va a estar el 750. Estaba. Y va a volver. Pero no leyó lo que decía abajo ese video de Pablo Alarcón. Sí. Que el país está en peligro, decía. Claro, sí. Sí, está en peligro porque la verdad es que se está definiendo entre un proyecto que es volver al 2001. Claro. No, de vuelta, ¿no? Y usted a dónde no llega. Bimonetarismo que lo que propone es una dolarización pecho frío, una cosa medio no blanqueada. Escúcheme. Y después el extremo, que es Javier Milei que nos quiere llevar a... ¿A qué? Que tengamos billetes. ¿Sabes lo que es la...? No. ¿Se está poniendo a llorar? Lo que es... No. ¿Está emocionado? Lo que es una vida sin el hornerito, sin el billete de Ramón de Garrillo. Está bien. Pero, ministro... ¿Quiere que se llama Malena? Pero, ministro, escúcheme una cosa. Si Cristina habla de bimonetarización... Bueno, ella lo que hace es da muy bien lo que es, digamos... Si lo digo yo, ¿está bien, Nelson? Ella da muy bien lo que es la radiografía... Y entonces lo suyo es un poco inconsistente. Yo lo que propongo es fortalecer la moneda. Y la debilita todos los días con la maquinita. Cuando Cristina lo dice, está bien. Con el previaje que necesitamos... Vamos a hacer... ¿Se quejan de que es un gasto? Vamos a hacer previaje 5, 6, 7, 8... Escúcheme. ...los que sean necesarios... La maquinita no para. ...para que nuestros empresarios hoteleros puedan seguir trabajando los días feriados. La próxima que se viene a la oposición, acordate, ¿cuál va a ser? ¿Cuál? La de sacar feriados. La de decir que el feriado puente es malo porque frena la productividad. Claro, claro. Pero nadie dijo eso. Bueno, yo por las dudas invento el hombre de paz. Ah, hay que tirar, pero fake news. Exactamente, bueno. ¿Eh? No podrás decir eso. Al final los gobernadores... Hay muchos que dicen que este es un país de mierda. Sí. Y este no es un país de mierda. Pero nadie dijo que había un país de mierda. Nadie lo dijo. Lo dice la gente. Bueno, te tomás un taxi, ¿qué te dicen? Sí, sí. ¿Qué país de mierda este es? Pero ningún opositor lo dijo. Claro, claro, claro. Usted lo está diciendo en realidad porque ningún... Es raro que hable usted. ...es un país de mierda. ¿Sabe qué? ¿Qué país que tiene dirigente de M, eh? Claro, claro. Eso sí. Eso es otra cosa. Ahora, escuchen una cosa. ¿Cómo van a juntar la plata hoy en la comida de la CGT? Sí. Ojo. ¿Querés aportar la tarjeta? 100.000 pesos, 5 millones. Ah, ya. ¿Y de dónde sacan tanta plata los sindicalistas? ¿Quién no tiene 100 lucas? ¿Quién no tiene 100 lucas? ¿Quién no tiene 100 lucas ahí que no sabe qué hacer? ¿De dónde sacan? ¿A quién le habla a usted? ¿Sabe que la gente no llega a fin de mes? ¿Y qué le promete a los empresarios acá en Biosien, Lucas? Claro, claro. La de ustedes va a estar. No. Pero es más de lo mismo esto. A la señora que no puede comprar las papas, ¿qué le dice? ¿Qué les digo? El tongo está en orden. No, el tongo está... No pueden dar un salto al vacío. El tongo bolita. Pero ya estamos en el vacío, ministro. ¿Estamos en la cornicita ahí? Por lo menos conmigo les va a quedar... Como una flor, pero la ropa la van a mantener. Claro. Eso está bien. Hay que ver el vaso medio lleno. ¿Empeoró todo lo que ya había empeorado Guzmán? ¿No empeoró a usted? No. No, lo que pasa es que a mí me tocó la sequía. Oh, bueno. Yo llegué en un momento donde no había autoridad tampoco, donde estaba el helicóptero. Claro. Estaba en muerta. Las helices. Lobo del aire parecía. Estaba ahí. Y ahora con autoridad. Estaba ahí encendido. Estaba ahí esperando. Y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? Llegué, se estaba subiendo Alberto y le dije, no temáis. No me hagan reír. Y él bajó. Y le habló así. Con Sergio Massa y su malena. Le habló como un pastor. Como el pastor. Le puse la mano así en la espalda. Le dije, bajate, bará. Bajate, loco. Bajate. Descended. Bajate. Y le hizo caso. Bajad, tranquilo. Totalmente. Y bueno. Mirá. Bajad un cambio. Claro, claro. Ahí. Y mira dónde nos llevo lo que frenó. Madre mía. Menos mal que frenó. Sí, mira dónde está. Si llega a perder en la selección. Totalmente, sí. Después tuve que... ¿Qué pasó? ¿Qué? No se acuerda. Se trabó. Que después... Que me siento... No. No tengo la voz tan gruesa. Claro, claro. No encuentro la mentira que va a decir. Está buscando. Buscando en la composición. En la mente. Me siento como una... Ahí llega, ahí llega, ahí llega. Un día un analista de gestos dijo que Massa, mira, de las personas que miraba para arriba buscando el teleprompter mental. Saca la lengua aquí. Muy bueno, es muy bueno. Dice que Massa habla y mira para arriba buscando el teleprompter mental. Dice, es muy bueno. Me siento como un actor español porno. Mira. La pelota. Tuve que frenar varias corridas. A la mierda. Ay, Dios santo. A la mierda. ¿Para cómo se chistes? Al gusto. Mamita. No sé si imaginarlo como actor porno. Mamita, mamita. Es muy fuerte. Eduardo Aliberty, ¿y vos cómo lo ves a Massa? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, pero ¿qué pasa con la voz? Con la boca al costado. Por favor, silencio. Sí, claro, que hablas vos. Los silencios dicen... Si quieres escuchar él, sí. Los silencios en radio son muy importantes. A la mierda. Es un podrio. Eduardo. No llenen el aire con sus estupideces. Tópatela, Eduardo. Pero escuché una cosa. Por favor. ¿Vos cómo lo ves a Massa, Eduardo? Con sinceridad. Massa es la izquierda posible. ¡Uh! La izquierda posible. No. Dios mío, la declaración la izquierda posible. Pero Massa tiene de izquierda lo que se hincha de boca. Lo fundamental es que Juan Grabois pueda marcarle la agenda desde adentro. Que lo pedís de jefe de gabinete a Juancito. Uy, esa es una señal a los mercados. ¿Te imaginas? Grabois, jefe de aquí. Muy guay. Muy guay. Lo importante es que logremos forzar el balotaje. Uf. Y que por lo menos, eliberemos a uno de los dos exponentes de la derecha. Eduardo, vos lo criticabas mucho a Massa. De la puta derecha. Claro, usted tiene mucho rencor. Pero vos lo criticabas mucho a Massa. Pero verané en Miami. ¿Cómo sabés? Qué carpetazo. Seguro. Lo he visto. Qué carpetazo. Lo he visto caminando por las calles. Bueno, Víctor Hugo, Nueva York. Eso no es información. Víctor Hugo, Nueva York. Eso es prejuicio. Les encanta, les encanta. Venturita vino. Bueno, cualquiera de Unión por la Patria, hasta el peor, es mejor que cualquier excepción. Dios mío, qué vuelta dio. Son todos malos. De la derecha. Pero qué vuelta dio. ¿Cómo le pudo? Es viejo este discurso. Antigua, atrasa. Pero rinde cada vez menos. Hay un público. Hay un público que está ahí en la rueda. Pero ya está. Que compra, ¿no? Que compra increíblemente. Mami. Hay un público. Cerró Café La Paz. Pero todavía hay un público. Cada vez menos. Que canta. El aire está pariendo un corazón. Muy bueno. No puede más. Se muere del dolor. Hay que quemar el cielo si es preciso. Totalmente. Que escucha Silvio Rodríguez. Marca la rueda. No, no. Aburridísimo. Totalmente. Aburridísimo. Espera, vamos a preguntar. Hola Luis, ¿cómo estás? Que llevo tiempo que no estabas por la puerta. Claro, ven que nos levante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No estás bien? Muy bien. Hola Luisito. Sí, muy bien. Sí, hace rato que no estaba. ¿Estás contento? Sí, sí. ¿Cómo ves todo esto, querido? Sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vos sabés que ayer Cristina andaba buscando disfraz para disfrazarse como vos? Sí. Porque ya está escondida y no quiere... Yo te digo, hoy la vi tuiteando sobre ella, por supuesto. Sí, claro, como siempre, claro. Sí, sobre ella. ¿Y de qué crees que hable? Soy lo más interesante de este país. Yo creo que ella está deseando que gane Javier Milei en primera vuelta. ¿En serio? Yo creo que ella está deseando que este partido se termine lo antes posible. Mirá. Pero para volver... ¿Vos te imaginás una campaña que se extienda hasta noviembre, Nelson? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Vos te imaginás eso? Por supuesto. Esa votador. Por supuesto. En eso coincido, Luis. Vos que estás ahí en los entrecicos de poder. Eso es lo que ella está deseando, que todo se defina en una primera vuelta, como se va a definir en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, no hay segunda vuelta, claro. Por un votito espera retener la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Y hoy puede, hoy puede, claro. Y que Milei sea el próximo presidente. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tiene cómo confrontar. Claro, muy bien. Tiene cómo confrontar. Claro, los extremos. Tenés a todo el liberalismo, neoliberalismo, resumida Milei. Resumida ahí. Y el proyecto nacional, popular, que le llegan a representar en Kicillof. Y de paso mata a dos pájaros de un tiro. Mata juntos por el cambio. Claro, claro, claro. Y mata a Sergio Massimo. Claro. Qué raro. Qué mente sinuosa. Pero sí. Qué plan atravesado. Muy bien este análisis, Luis. Luis, estás con todas las luces. Sí, me parece. Lo tiro. No, está bien. Estás como ansioso, Luis. No, no. Estás como ansioso. Se hace en un... Hoy es viernes, sí. Estás en el caballito. Hoy es viernes a propósito de... La calesita. Porque tengo el cumpleaños del chino Maldonado. Mirá. Ah, cierto. Que es un amigo. Un amigo de la casa. Técnico de América. Claro, claro. Le mandamos un saludo. Un director ya. No, no. ¿Hincha de boca? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Muy termo. Bostero como corresponde. Termo, termo. Muy termo. Vamos a las semifinales. Chicos, ustedes lo miran por TV. Pobre chino. Mándame un abrazo. Upa. Besito a los gallinas que lo miran en casa. Están sentados y tomando. Mándame lo peña con todo. El chino le mandó. Totalmente. Le mando un beso. Yo no puedo hablar, ¿viste? No puedo escribir una palabra. Pero tu marido es de River. ¿Y qué va a ser? Tu marido es de River. Todo lo que va a ser. Mis hijos también. Pero a más placer. Revisá tu domicilio primero. Bueno, que lo revise él. Que lo revise él. Cómo se picó, ¿eh? Hola. Se picó. Che, qué buena es esa revisá tu domicilio. Claro. Querida. Para mí el que tiene que abandonar, el gallinero está muy bien ordenado. Vos quedate tranquilo. Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué amor. Hola, Carlos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. ¿Y vos? Bien. Molto bien, ¿eh? 16, 27. Mirá cómo sube la temperatura. 22 grados 5. Mirá. Ricky Poverik. Apá, apá, apá. Muy bueno. Escuchá. Mirá. Esa, esa. Muy bueno. Sí, 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 sí. Está con todo, ¿eh? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, querido. Muy bien. Bueno, le recordamos a la gente, hoy a las 11 de la noche, el especial de Taricón de Rottenberg. Vas a estar, ¿no? Vas a estar. ¿Dónde vamos a estar? Obviamente con los chistes que no puedo contar a la tarde. Claro, claro, claro. A la noche son peores. Ahí tiran. Ahí tiran todo. Y el Politeama el martes, ¿no? Y en el Politeama, así es, estamos los martes, Paraná, 3, 5, 3. Y atención, ¿eh? Porque en septiembre, septiembre, atención, vamos a hacer dos sábados. Muy bien. Pronto a la venda. Muy bien, muy bien. Eso estábamos pidiendo, nene. Usted fue, Carlos, yo lo fui a ver. Tiene que ir. ¿Y ya tenés la fecha? RAC. 23 y 30 de septiembre. Muy bien, muy bueno. Sábado 23 y 30. El 30 voy yo. Vamos, ahí está Cristina, vamos. Excelente. Vamos, vamos. Te esperamos, Cris. Vamos. Claro, no me lo voy a perder. Está con todo. Qué año, Carlos. Bueno, gracias a todos por participar de la Odisea del Humor. Hugo Lombardi dice, abrazo grande a todos. Esta noche te escucho, Carlos. Te mando esto. A ver, mirá. Cuidado, cuidado, cuidado. De Facundo Cabral, ¿no? ¡Epa! ¡Ay, qué lindo! Facundo Cabral me gusta, ¿eh? Apreciado compatriota, ningún político merece que lo defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas. No te conoce, no eres su amigo, no le importas, deja la intensidad. El consejo, bájale a tu fanatismo. ¿Esto lo dijo Facundo Cabral? Sí, señor. No, si lo dijo. Facundo Mane lo podría haber dicho. No me agarres. Otro Facundo. No te apartes de los que han sido tus verdaderos amigos. No dividas a la familia y si en verdad quieres un cambio profundo en la sociedad, mírate fijamente al espejo y empieza por cambiar tú. Ocúpate en ser mejor ser humano. Mirá, qué bueno, qué conmoguedo. Poné. Por ahí, el doctor Facundo Mane, ¿qué piensa de esto? Me pareció muy bien. Es tuyo eso. Copio y pego. Claudia Marcela dice abrazo grande. Sí. Mario Famá dice excelente pase. Seguimos a la noche. Perfecto. Y a ver qué chiste manda Mario Famá. Ojo, cuidado, cuidado. Cuidado. Epa. Epa. Sí. Dice cerca del estadio Mario Kempes venía un tipo con un tubo florecente bajo el brazo. Ey, compadre, ¿se te ha quemado el tubo del negocio? No, si me voy a estar tomando la temperatura. Ay, está muy bien. No, no lo puedo creer. Está muy bien. Cordoba. Es muy bueno. Muy bueno. Está muy bien. Está muy bien. Walter desde Mar del Plata también. Saludos dice Andrés desde Vietma. Bien. Mirá. Silvia Estero Arellano también. Patri dice te quiero genio, estoy muriendo de risa. A ver quién más. El Karma dice Sergio Masita. Lo compré 800 y hoy 730. Me fallaste, Carlos. Dice quiero un beso sonoro de Cris. Vamos. Para el Karma. Por favor. A ver, a ver, a ver. Querido Karma, este beso sonoro de viernes trae suerte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Carla Sturz también nos escucha desde el sur. Mirá, acá dice Marcelo Albarracín. Dice si mi ley llega al poder. ¿El dipi canta en la ballena? ¿Te imaginas? Sería liso. No, que no le cambie el nombre a la ballena. ¿Cómo le va a llamar a la ballena? En la zona azul. Nicanor dice muy buen viernes a todos. Esa maravillosa mesa con fantásticos pases y participantes. Hoy me hicieron reír mucho. Gracias por este empujoncito al fin de con muchas risas sanadoras. Vamos. Abrazo grande para todos. Adriana Lucila Rossi desde Villa Carlos Paz. Edgardo Rodríguez desde Córdoba Capital. Nos mira vía YouTube. Gabriel dice hola, saludos a todos. Hoy reflexionaba en que ya que Luis de Lía pidió la vuelta a la Colimba, pienso que también debería volver feliz domingo para la juventud de 14 a 22 horas, creo que era. Sí, sí, tienen que volver los 80 y los 90. Con el cofre de la fecha. ¿Cuántos salen de a Jabari Loche ahora? Bueno, sí, es verdad, los regala Kicillofa. Sí, claro. Desde La Plata, como siempre, Mirta, a ver quién más, nos vamos a solicitudes ocultas. Upa. Epa. Mirta Legrán no se escucha siempre, sabía, ¿no? ¿En serio? No se escucha Mirta, sí. Ay, qué amorosa. Todo el día escucha a Rivadavia. Este besito, querido. Un beso, que ya vuelve a la tele, Mirta, qué bueno. Mirá, para mi ley el CSK podrá llamarse Centro Cultural Carlos Kikuchi. No, no está mal. No, no está mal. Mirá. Ay, Dios mío. A ver, hola Carlos, soy Francisco Tagorda. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Hasta en sound. Esperando con ansias tu chico. Carlos. Ah, bueno. Cuidado, cuidado. Saluda al amigo Pancho. Sí, dale. Besito. José Rubén dice, papá, dijo la maestra que me tenés que comprar una enciclopedia. Pero qué enciclopedia ni qué enciclopedia. Vos andá a la escuela caminando. No. Es muy bueno. Muy bueno. A los chicos, está lindo. Un beso para Mariela Porte. No lo puedo creer. Estamos al borde. Estamos al borde. Estamos ahí. Estamos muy buenos. Apareció Subirat. Sí, guarda. Guarda, eh. Revisá tu domicilio, Subirat. Mirá la gente que tenés acá. Me mandaron a mí a revisar el domicilio. Revisen el domicilio, señorita. A ver este. Suena muy policía. Sí, muy cana. Bueno, se viene a quejar de los hinchas de River y ella tiene un gallina más gallina que yo. Gallinas. Gallinas. Se pongan a la B. Dan la cadé. A ver, dan la cadé. El nene indio le pregunta al padre, ¿cómo le pusiste de nombre a mi hermano mayor? ¿Y por qué al nacer salí de la carpa y vi un águila? Ah, porque al nacer salí de la carpa, vi un águila blanca, así que le puse águila blanca. Ah, ok. Es lindo, águila blanca. Y a tu hermana al nacer vi una flor silvestre, entonces le puse flor silvestre. Cuidado. Guarda, guarda, guarda. Cuidado. Guarda. Guarda. Me da el remate. Déjalo ahí. No cuentes. Guarda. Ya está, ya está. Ya agarra la cabeza. ¿Por qué? No. No. Ay, ya. ¿Por qué me preguntas eso? Perro abotonado. No.